¿Qué es la salud? Y es el estado de bienestar físico, mental, que significaría la unión de lo psicológico y lo emocional y además sociocultural. Y aquí vemos grandes procesos, importantes procesos dentro de la realidad actual venezolana. Y por otra parte, si nos vamos a salud mental, la salud mental, de acuerdo a los criterios también de la Organización Mundial de la Salud, es un estilo y es un estado de bienestar que se consigue con la conciencia de las capacidades que cada individuo tenga, de lo que realmente es, de dónde está, de lo que puede hacer y también es la presencia de la capacidad para enfrentar las tensiones de la vida, específicamente de las tensiones normales, y también es capaz de trabajar en forma productiva y también de hacer aportes a la comunidad. Es decir, cuatro fundamentos para hablar de salud mental y podemos hablar que el venezolano de hoy está realmente muy, muy impactado por su realidad política, social y económica. Vamos a trabajar, vamos a escoger al azar tres conceptos y vamos a tratar de trabajarlos en forma unida para esta promoción de la salud mental del venezolano. Bueno, aparece el criterio de excelencia, muy interesante este criterio, como es la capacidad para buscar lo mejor de lo mejor, está el criterio, lo saco también al azar, el criterio de, el límite, límite, y está además el concepto de, otro concepto al azar, de país, muy interesante. Entre estos tres conceptos tenemos que utilizarlos en la promoción de la salud mental del venezolano, ya sea como su prevención primaria para que el venezolano mantenga su salud mental o para recuperarlo en los diferentes grados que pueda estar afectada. Y yo pondría que hay que establecer límites, límites que realmente nos van a ubicar en el área de la salud y sobre todo de la salud mental de los venezolanos por parte de muchos de sus líderes, líderes políticos, económicos, sociales, líderes inclusive culturales, de cualquier área, profesionales, y que estos límites tienen que delimitar realmente el país, el país que somos, entendiendo por país y pueden irse al concepto de la sesión de conceptoterapia que reflejaba lo del país para que nos demos cuenta que el país es conductual, el país más allá del concepto de Estado y el concepto inclusive de patria o de nación, el país es, a nuestro juicio, la parte funcional, ese país que debe satisfacer las mínimas necesidades de ese venezolano y que cuando se tengan unos claros límites de lo que significa el país, de lo que significa estar en un país con toda la diversidad que tiene y que acepta nuestro esquema básico, que es el esquema democrático de convivencia, entonces tenemos que trabajar por la excelencia y esto realmente considero que es el concepto fundamental, que es el concepto de mejorar cada vez más lo que somos, mejorar cada vez más donde estamos y mejorar cada vez más lo que hacemos y que solo con este criterio de excelencia, cuya antítesis a nuestro juicio está en la mediocridad, es que podemos trabajar para esta promoción de salud mental. Los criterios de excelencia no los pone el Estado, los criterios de excelencia los pone cada uno de nosotros, primero con cada uno de nosotros, mejorar continuamente lo que somos, mejorar continuamente donde estamos, mejorar continuamente lo que hacemos. Con estas tres palabras, estos tres conceptos, podemos armar realmente un argumento para nuestra salud mental, para prevenirla, para no dañarla y para sanarla, para curarla. Si observamos que hay trastornos en los elementos que conforman esta salud mental, de acuerdo a los criterios de la OMS, será hasta la próxima sesión de salud mental del venezolano.